muy buenos días como andamos parientones miren este aquí yo ando en el jale aquí ando llegando por el momento todavía no me puedo ir que tengo la luz roja pero pues vamos a mínimo a echarle ganas aquí subir aquí lo que viene siendo la patita que detiene la trailer pues miren amigos este video va a ser de una pregunta que me hicieron ahí en el face como se pueden agarrar papeles para agarrar papeles hay varias formas una de las formas es de que tú tengas un familiar que tenga la ciudadanía que sea un ciudadano no residente el reciente si se puede pero dura más y depende qué tipo de familiares por ejemplo este mi jefe él tiene residencia los ciudadanos residencia y él le arreglo a mi carnal como es su hijo si se le puede arreglar yo le arregle a mi esposa yo soy ciudadano eso dura más o menos unos ocho meses todo depende de cómo le hagas hay muchas formas de hacerlo no soy abogado pero pueden aprender algo tal vez hay formas de cómo arreglar como por ejemplo si tú tienes papeles y le quieres arreglar a tu jefe tienes que ser ciudadano tienes que tener 21 años dura más o menos unos ocho meses este todo depende porque si entró ilegalmente y el papá está aquí se puede demorar un poco más si entró legalmente es más fácil todo depende no soy abogado cada caso es diferente puedes aún tener todo y si el migra no quiere ver algo sospechoso te lo niega conozco de un caso de una mujer que su esposo este lo mató la mafia una forma muy cruel ella demostró su caso dijo miren me mataron a mi esposo tengo miedo de que la mafia me vaya a hacer algo contra mi familia y ella automáticamente arregló muy rápido en menos de cuatro meses no me acuerdo cuánto tiempo es pero más o menos fue otra cosa no piensen que aquí está todo Estados Unidos no es Dios Dios te puede bendecir donde quiera no tienes que ser de aquí tú puedes ser bendecido en tu país tú le sabes echar ganas tú eres una persona trabajadora honesta Dios te puede bendecir donde quiera que tú estés así que no piensen que aquí está la bendición échale ganas donde quieran que estén sean este no sé sean personas originales sean personas que emprendedoras este trabajadoras honestas y Dios nos va a bendecir la forma que ustedes le hagan si se quieren venir para acá no estoy diciendo que no lo hagan otra cosa traten de no pagar coyote hagan ustedes mismos olvídense de eso ellos eso es lo más quieren que la verdad se quieren chingar y que van a su dinero así que sigan meditando así como pueden hacerle sobre este asunto pues miren a lo que me refiero yo de que no anden pagando ustedes por por coyotes miren en verdad sale yo no sé cuándo saldrá para una persona ya sea allá en Argentina para traerlos para acá o ya sea en Asia o en Europa no sé cuánto salga me imagino que es mucho más caro pero para un mexicano que se quiera venir para acá andan más o menos unos 10 mil dólares es muy caro muy caro ya que van a llegar aquí y no va a ser nada va a ser gratis donde quiera que les esté van a pagar renta van a pagar comida no sé si les está ganando un trabajo es una forma de desperdiciar el dinero ¿por qué? miren ellos corren con el mismo riesgo porque el mendigo afán de irse con un grupo de gente que son unos lacras te van a tratar como unos animales este pueden hacer contigo lo que quieran te pueden meter droga para que les ayudes a cruzar la neta son unos lacras esas gentes esa gente no tienen perdón de Dios así que les voy a decir una cosa si tú eres inteligente te puedes poner a entrenar entonces ¿sabes qué? primero pues trata de buscarte una mujer o un hombre que tenga papeles y pues échale el verbo y pues háblale bonito y todo el pedo y ya que si no se puede de esa forma tú puedes este ponerte a entrenar yo pensé eso dije si yo no tuviera papeles y tuviera morrillo y quisiera venirme para acá primero pues me trato de casar con una si veo que no se puede le puedo echar ganas lo siguiente me pongo a entrenar me voy al cerro corro este como me llevo mi cuerpo al límite que se entrene todo mundo puede entrenarse si los de allá de Arabia Saudita viven en esos desiertos que llega hasta los 50 grados centígrados como uno no puede aquí en este desiertillo que no es nada comparado con el de Sahara así que yo me pusiera a entrenar me llevar un celular este con bastante saldo un celular bastante sofisticado con un cargador solar porque pues allá no puedes cargarlo para si en dado caso si tú tienes un celular mexicano y tú llamas al 911 estando aquí en Estados Unidos va a agarrar una torre y te va a mandar a pues a un 911 emergencias de aquí si en dado caso que te estás muriendo marco al 911 pues que me lleven prefiero que me deporten pues a que me vayan yo me voy a morir en el desierto este me llevar ropa camuflajeada este bastante prefiero ahorrar mira no te vas a gastar ni mil dólares y te puedes comprar bastante equipo que te va a hacer sobrevivir puedes este llevarte muchas hay muchas muchas cosas que son para sobrevivir primeros auxilios este hidratantes pues con get a race no sé sueros la chingada por si en dado caso tratar de racionar y como les digo entrenando entrenando me investigo en internet cuáles son las plantas que yo puedo comer en el desierto cuáles son los insectos que me van a hacer daño este de qué me puedo tengo que cuidar este como no sé hay muchas cosas este más o menos donde está un GPS de tu celular que diga dónde están las carreteras por no sé uno puede hacer muchas cosas yo he pensado hasta comprarme una moto este doble propósito que alguien me haga el paro no sé y tener que tenga placas de ahorrarme y decirle a un pariente hey wey mira compra una moto doble propósito la uso me visto todo así como de Fox y todo para que piensen que soy un gabachillo que anda entre los cerros me voy a usarla este en Arizona yo que sepa puedo usarla en todos los desiertos no te dicen nada no es como en California y ya nomás salgo en una carretera y ya o sea todo depende de la inteligencia si se salen de la cárcel y allí no hay coyotes por qué nos van a venir para acá aunque Trump haga el muro patadas a los otros nos dicen los topos hacemos túneles a los wey así que no se dejen estafar por los coyotes que están nomás cobrando dinero exageradamente es lo mismo tómalo van a pasar para acá así que ustedes sabrán cómo le quieran hacer si quieren venir para acá vénganse nomás que si les digo una cosa aquí la vida está difícil yo de morrillo cuando me trajeron para acá este mi jefe me trajo a la D de 7 años y yo me quería regresar porque no era igual y eso que no y eso que a mí me pasaba como es la escuela no era nada de trabajo no trabajar es otro pedo ves que uno tiene que pagar renta ves que en verdad no es como muchos decían uno le batalla uno le batalla aquí son sacrificios que uno tiene que hacer pero si quieres puedes llegar a obtener el sueño americano así que ahí les dejo esa opción espero les haya gustado miren si no se han suscrito en mi canal y nomás están mirando suscríbanse porque yo voy a regalar unos lentes carrera y solamente son aplicables los que son suscriptores también tengo mis redes sociales les voy a mandar aquí más o menos por aquí voy a poner lo de mis redes sociales este Twitter y en Twitter les voy a estar diciendo como este cuando tengan mis 10 mil suscriptores voy a regalarlo donde sea que sea ya sea en España ya sea en Argentina Colombia Salvador donde quiera yo voy a mandarlos gratis totalmente hasta la puerta de su casa así que estén pendientes si no se han suscrito al canal de mi carnal a los dos para que no haya cierre suscríbanse porque muy pronto cuando cumplan el millón de suscriptores en su canal de blogs se va a rifar mi Razer y se va a llevar todos pueden participar en todos lugares del mundo pueden participar el Razer se va a llevar en persona y se va a hacer un blog con mi carnal así que pónganse truchas ten al pendiente y si quieren que toque algún tema en especial háganmelo saber en los comentarios este no sé un tema que ustedes digan hey tú que piensas sobre esto o un tema controversial que esté pegando ahorita tú que piensas sobre este no sé este tema x así que pónganse metruchas suscríbanse denle like compartan en sus redes sociales y ahí nos miramos fiero a ver